Esto es sabrosura de labura Cuando tu oigas mi ritmo, cuando tu oigas mi ritmo Seguro te va a gustar Porque te juro que llevan sabor a guiro y a congas Y los timbales mayumba, rumbero, ponme a gozar Oye mi ritmo ahora, se puso sabrosón Pa' que lo bailen todos, hoy canto del salón Todos los rumberos buenos están de fiesta y de vacilón Todos los rumberos buenos están de fiesta y de vacilón A comer Ahora sigue Rumbero de ahora, ven baila mi guaguacón Oye rumbero, que lo que traigo es cabilla, ven y ponte el pantalón Rumbero de ahora, ven baila mi guaguacón Yo traigo la rumba, traigo la guaracha, el mar, la plena y también el danzón Oye rumbero de ahora, ven baila mi guaguacón Si a ti te gusta Margarito, ven para que pruebe un pedacito de mi lumba sabrosón Pero de ahora, ven baila mi guaguacón Vetele mano como tú quieras, yo te lo dije Candela, mira te vamos a dar simón Oye que lo que viene llegando es el jeque y su maldad Puro melao Camila conmigo vamos a razon Ven baila mi guaguacón Oye que ahora, que ahora es el momento Ven baila mi guaguacón De darte una explicación de mi son Ven baila mi guaguacón Como tú quieras, yo quiero, escúchame con tu amor Ven baila mi guaguacón Ven camina conmigo y vámonos pa'l salón Ven baila mi guaguacón Ahora es, escúchalo Ven baila mi guaguacón Báilalo, gozalo, métele mano, mira que bueno Ven baila mi guaguacón Aquí nomás nos veremos, te lo digo Ven baila mi guaguacón Oye que te lo cantes, que es dolor Como quieras Esto es el bochinche del año Uy el rumbero Oye calle que está abierto todo eh Baila rumbero Ay mírame no, baila, 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 baila no Baila rumbero Mi tripo sabroso aquí te lo traigo yo Baila rumbero Decían que no venía y aquí llegó Baila rumbero Rumberito como yo gozando Oye que sabor Baila rumbero Ahora es el momento del tambor Baila rumbero Quien ha visto negro como yo gozándolo Baila rumbero La rumba buena mi hermano la traigo yo Baila rumbero Ahora es, ahora es muerto El jeque y su banda Ha 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 ha